¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el piloto japonés Yuki Tsunoda, porque Yuki Tsunoda ya está preparado para llegar a la Fórmula 1 de cara al año siguiente, 2021, y bueno, como sabemos, el competidor japonés podría tomar el relevo del ruso Daniel Viat para el año siguiente, como yo ya dije, 2021, en Scudery Alfa Tauri, bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, sin duda alguna, la estructura que maneja tanto Scudery Alfa Tauri como Red Bull está siendo la más lenta en escoger a sus corredores de cara al año siguiente bueno, eso sí al contrario que con el asiento del tailandés Alex Salbon parece que el conjunto con cuartel general domiciliado en Fansa tiene bastante más claro que quién va a ser el compañero del francés Pierre Gasly para el año siguiente bueno, luego de varios rumores que apuntaban al corredor japonés bueno, como sabemos, él estuvo, él corrió en Imola con una máquina de Fórmula 1 haciendo una prueba como el principal candidato al segundo asiento de Scudery Alfa Tauri para la temporada siguiente, el mimísimo Yuki Tsunoda quien es piloto protegido por Honda explicó que los objetivos que lo pusieron al principio de la temporada para conseguir un asiento en la Fórmula 1 y bueno, estas son las palabras que dijo el corredor japonés Helmut Marko me dijo que tenía que hacerlo bien este año que tenía que ser quinto, bueno, actualmente es tercero para conseguir una gran licencia dijo que si era quinto me clasificaría para pilotar en Fórmula 1 pero que si no lo conseguía tendría que volver a Japón bueno, y pese a que el dirigente austriaco fue bastante duro Yuki Tsunoda cree que también fue justo al poner expectativas bastante altas fue estricto pero sí estoy de acuerdo con él si eres un buen piloto como George Russell como George Russell, Lando Norris o Charles Leclerc entonces creo que solo necesitas un año en la Fórmula 2 no 2 o 3 bueno, a pesar de que aún no terminó la actual temporada de Fórmula 1 o sea, de Fórmula 2 2020 Tsunoda se siente listo para dar el salto la clave es rendir bien en cada carrera en cada carrera, eso quiere decir eso te da una presión extra pero también es una buena mentalidad este año no ha sido malo pero veremos qué pasa en el futuro mi sueño es ser campeón de Fórmula 1 y si hubiera tenido más dificultades de la cuenta este año se habría vuelto realmente difícil pero ahora estoy preparado bueno, y esto fue lo que dijo para terminar el corredor japonés los aficionados japoneses están deseando que un piloto japonés esté en la F1 diría que tengo una presión proveniente de Japón pero es presión buena yo soy uno de los que más cerca está y quiero conseguirlo también por ellos y con esto me despido adiós, comifuera, chao yo soy uno de los que más cerca está